Hola chicos, hoy día les voy a hablar de la nueva película que ha salido en los cines y es Doom Parte 2 Esta es la segunda película dirigida por Denis Villeneuve que tiene como protagonista a Timothee Chalamet, Zendaya y Rebecca Ferguson y ahora incluye a Florence Pugh, Justin Butler y esta es la continuación de la película, la popular película del 2021 En esta segunda parte vemos el ascenso al poder de Paul Atreides bajo el apoyo de los Fremen, los nativos de este planeta de dunas, este planeta de las especies y el apoyo del fanatismo creado a través de su persona identificándolo como el messiah del cual ya se hablaba dentro de estas personas Mientras vemos claramente las maquinaciones, los diferentes intereses que llevaron a que tanto esta profecía se cree como que impacte mucho en las acciones de Paul y en las acciones de las personas que lo rodean Es muy interesante como se ha escogido contar la historia no solamente desde el punto de vista de protagonista sino también que influía mucho las diferentes perspectivas de los personajes que lo rodean tanto buenas como malas como manipuladoras es una forma de entender mucho más como funciona este mundo y las maquinaciones de las personas dentro de él y como funciona el poder como de alguna forma se destruye el mito del messiah, del mesías no desde el punto de vista de lo que el significado de mesías es para muchos incluso para muchas religiones que aún lo tienen sino lo que ocasionen las personas que lo siguen ciegamente y las personas que crearon el mito y de alguna forma como este fanatismo llega incluso a la cabeza de protagonista sirve de alguna forma para darle un poco más de intensidad y un poco más de complejidad a la historia y darte una visión mucho más clara de la destrucción de este personaje porque quieran o no esta película de alguna forma transforma el espíritu del joven que conocimos en la primera película al que podías seguir y al que podías entender su causa y lo convierte en un ser cuyas acciones son demasiado grises para justificar lo que va a pasar esta película no explora que tan gris y can turbio se vuelve su historia pero si da una visión muy clara acerca del camino que escogió él y lo egoísta que fueron sus motivos para escoger este camino fuera de la historia en sí que me parece muy interesante como lo han planteado también están las actuaciones esta película se mueve en un tono relativamente lento hay momentos claves, momentos de acción sí pero el desarrollo de los personajes se hace a través de diálogo a través de escenas pausadas, a través de escenas que no son de acción y creo que el mismo título de la película esperaría que sea una película de acción pero no lo es y estos momentos pausados yo los disfruté mucho pero sí tienen que saber que de alguna forma se siente lenta la película y que dura casi tres horas lo cual influye mucho acerca de en qué momento quieren verla pero lo que me gustó de esta lentitud es como dije se logró desarrollar los personajes a los nuevos y a los que ya conocíamos como todo lo que pasa a su alrededor va impactándolos a cada uno de forma diferente y las actuaciones debido a esto tenían que ser muy fuertes muy bien establecidas para que las intenciones de los personajes no se pierdan creo que todos los actores en este cast han puesto lo mejor de sí para que se pueda entender el desarrollo de los personajes por muy complejo o simple que sean para la trama el hecho de que sean capaces de capturar la atención del espectador en los momentos de silencio ayuda a que los espectadores se mantengan conectados a la historia porque si los vas a tener en momentos donde solo importan los diálogos importan las miradas importa el crecimiento del personaje tienes que tener actores capaces de conectar con el espectador durante este crecimiento y lo logran perfectamente creo que el caso ha sido casi perfecto y también lo que me pareció curioso lo que no estoy completamente hasta ahorita convencida si es algo positivo o negativo es que utiliza la comedia más que todo cuando se trata del mito del mesías específicamente con un personaje que la verdad cuando estás en la película te hace reír te parece estúpido la forma en que lo dice hay que ser sinceros ese es el sentido de esta parte de la historia de estos momentos cómicos porque si bien rompe el estrés del momento rompe la tensión del momento para relajar al espectador no logró al menos decidir si este corte de tensión era lo que la película necesitaba o si esta comicidad en estas escenas era lo que buscaba la dirección si lo hacía, genial si es una consecuencia no deseada si dejaría ver un poco el problema con ciertas partes de la adaptación de la historia por eso es que no sé exactamente cómo sentirme con ese detalle porque si se basa en un solo personaje y debido a la importancia de ese personaje es que no me llega a cuadrar que lo utilicen como la parte cómica de la historia por otro lado también está la cinematografía creo que tanto parece si no me equivoco la mayoría de las escenas han sido grabadas en escenarios naturales hay muy poco CGI en general en la película se han usado efectos prácticos eso se admira en la pantalla la verdad es que no logré capturar ningún momento en donde veían esos movimientos incómodos en los personajes que te permitía ver el CGI creo que la continuidad y la forma en que han filmado la película te permite adentrarte a ella sin observar esos errores que mayormente vienen con el uso excesivo de CGI no el uso adecuado más que todo porque sí he visto películas que han hecho muy buen uso de CGI pero esta por ejemplo si hay CGI yo no la he notado y eso sí es un punto muy positivo otro punto que también es fuerte creo que es importante resaltar debido a la importancia que tiene es la banda sonora de la película es más que todo tonos repetitivos tonos punzantes que en cualquier otro contexto creo que no funcionarían tan bien como lo hace en esta historia como marcan los momentos de tensión como marcan los momentos donde se habla del profeta como marcan los momentos donde ya llegas a una religiosidad extrema es muy interesante ver la música rodear a los personajes y de alguna forma ver cómo la música cambia a qué personaje enfoca según cómo va avanzando la trama bueno sí quiero hablar de spoilers así que iré a las partes general de esta película antes de seguir a la siguiente parte en general esta película está muy bien lograda está muy bien actuada está muy bien hecha es una muy buena continuación a la primera parte que también me gustó pero si no les ha gustado la primera parte de Doom esta tampoco va a ser para ustedes si el ritmo no les gusta mejor se la salta pero en general todo lo que se ha logrado la historia que se ha contado me parece una historia que tiene un inicio un nudo y un fin y lo bueno es que a diferencia de la primera película que cuando termina se siente inconclusa esta no se siente de esa forma hay posibilidades de ampliarla hay posibilidades de que esta historia crezca sí pero si la historia termina aquí y no hace más películas funcionaría igual bien para mí creo que esta película sí se siente que tiene un inicio un nudo y un fin un poco diferente a la anterior película pero si conectas todo funciona muy bien como una sola historia hay una consistencia que es muy importante tener y debido a todo esto para mí es una muy buena película la recomiendo ver la recomiendo verla cuando tengan tiempo tengan energía estén despiertos porque si son más de dos horas y media y ya eso es lo más importante para mí de la película ahora sí yendo un poco más de los spoilers que creo que ya los había empezado antes pero bueno es algo que quería comentar mucho en esta película es el hecho de cómo destruyen el mito del profeta creo que esta película hace un muy buen desarrollo del personaje principal pero también de los personajes secundarios porque si bien la actuación de Paul es constante y está muy motivado por sus ideales que cambian sí me gusta que se hayan tomado el tiempo de poner escenas con las estas grupo de brujas cuyo nombre no lo puedo pronunciar que te permite observar su forma de pensar y su forma de actuar porque independientemente del poder que tengan es su manipulación de las personas lo que ha logrado que llegue a este punto este concepto o esta idea del mesías es muy interesante como ellas han planteado una historia que puede ser aplicable a varias personas que están bajo su control y es muy interesante que son personas que pertenecen específicamente a un grupo socioeconómico de alta influencia me pareció muy interesante como construyeron el mito del profeta que si llega a ser una crítica a la forma en que consideramos a la religión en el mundo en el que vivimos las diferentes religiones como puedes pensar que es una inspiración divina de cierto grupo de personas que fueron capaces de decir la verdad o este otro punto este punto que es un poco más humano se podría decir de que es la manipulación adecuada de las personas que son más fáciles de influenciar debido a las carencias que tienen y me gustó mucho que hayan hecho eso en la película no he leído el libro no voy a mentir y decir que he leído el libro así que si lo muestran en el libro genial perfecto muy interesante si no creo que la interpretación que han hecho de la historia me ha gustado mucho en ese punto porque mientras que tienes de un lado viendo la lógica de la manipulación al fanatismo también tienes a personas racionales alrededor del protagonista que son capaces de convertirse en irracionales con tal de creer en esta idea de liberación y me gusta que el personaje sea consciente completamente consciente de que de dónde viene este mito y qué tan falso es este mito porque su final su última transformación cuando acepta ser esta figura profética que viene que viene claro del desarrollo de sus poderes es su perdición es el momento en que él deja de ser la persona que era fácil de seguir la persona que era fácil de apoyar y se convierte en el sanguinario guerrero se vuelve un asesino consagrado si bien no lo muestran en pantalla es muy fácil leer que esas son las consecuencias de las acciones que emprende el final pero me gusta si bien estas últimas escenas de alguna forma crean este concepto de que él con sus poderes de clarividencia es capaz de ver el camino correcto y que esto influye mucho en su decisión porque él cree que tiene la razón porque él cree que sabe la verdad y porque él cree que ese es el único camino que existe para lograr la paz que sus cálculos fallen perdiendo la única persona que él ama en verdad de alguna forma sedimenta la falla de su concepto la falla de esta idea la falla del mesías ayuda a sedimentar la ceguedad que tiene ante el concepto del cual se ha apropiado y ha creído y me gusta que tenga este golpe porque hace lo que hace inicia lo que inicia pero aún así pierde y me gusta que pierda y bueno de eso quería hablar espero que les haya gustado mi extensión de esta reseña simplemente por el hecho que quería comentar lo que más me gustó de la historia y si tienen algún comentario algo que quieran comentarme la película algo que les haya gustado o no les haya gustado me lo dejan en sus comentarios que les pareció si les gustó si no les gustó y si les gustó este video le dan un like se suscriben al canal subido todas las semanas cuídense chao